El tablero principal o dashboard que nos ofrece Crouches Cloud nos permite conocer el estatus general de todas las asistencias que han detectado nuestros dispositivos. El dashboard nos ofrece siete secciones que pueden ser de gran utilidad, empezando por el nombre y logo de la empresa, accesos rápidos a las secciones de empleados, dispositivos y reportes, estadísticas en tiempo real del día en curso, estadísticas del día anterior con respecto a llegadas tarde, salir temprano, ausencias, tiempo extra y excepción. Un resumen con el número de empleados registrados, el número de registros y el número de dispositivos en línea con respecto al número total de dispositivos. Del lado izquierdo podemos ver una lista de los empleados que no han sido asignados a un departamento. Y por último, en la parte inferior encontramos un historial que a partir de una gráfica nos muestra el estatus de llegadas tarde, salidas temprano, excepciones y ausencias a lo largo del mes. Si posicionamos el cursor sobre un punto de la gráfica nos mostrará el resumen de asistencias de ese día. Y en la parte inferior podremos seleccionar entre los diferentes meses del año para ver su historial gráfica.